Ministro, una moderación a la decisión del Tribunal Supremo que dice que se va a aplicar la amnistía a las personas contenedoras por el proceso de manifestación. Yo nunca comento las decisiones de los tribunales, en este caso no es la primera vez que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en este sentido y respeto a esa decisión que ha tomado el Tribunal Supremo.